Bienvenidos a otra entrega con Jessica Pereira, y hoy tengo este dúo muy querido y con sentido de la familia del show de Carlos Durán, y tengo a José Arias y a Paul. ¡Plecer! Vamos a darle al niño, ven, abre ahí. Mi amor, pero toma, porque viene con un miedo, yo no entiendo. ¿Tienes miedo? Parece. ¿Y por qué estás nervioso y temblando? Bueno, no estoy temblando. Te sudan las manos, amigo. Las preguntas no son fuertes, son fuertes. Bueno. ¿Qué te digo? Lo primero es agradecer a la familia de E-Mac, que hace posible que este contenido llegue a ustedes. Una línea de champú orgánica maravillosa, anticaída, amigo. Yo te y calva, dele cada munchig, mana. Y tú con tus risitos también. ¿Y dónde que están los productos? Aquí, pero yo les voy a mandar, lo prometo. Gracias. Les voy a mandar una línea completa para ustedes. Y yo lo voy a subir para decir que de verdad. Ok. Gracias. Está todo hecho. Me encanta. Arranco. Aunque el público lo sigue de YouTube, vamos a darle un pequeño resumen de cómo ustedes llegan al canal de Carlos. ¿Cómo tú llegas? Dale, mi amor, tú primero. ¿Cómo pero la dama primero? Ok. Yo llegué. Después dicen que yo jodo y que yo quiero escuchar, yo estoy dejando, yo estoy dejando. No, yo llegué, yo llegué fue hace dos años porque yo hacía contenido con mi mamá y básicamente Dile me escribió como que si yo quería pertenecer un video, yo fui a ese video, después duré como tres meses sin ir, después Dile me llamó otra vez y de ahí fui constantemente. Ok. Fue como haciendo chiste y todo, sacando ese yo interno que nadie había visto y de ahí se desató lo que se da ahora. ¿El huracán? El huracán. Un poquito quieto pero nunca, nunca mal. ¿Y tú? No, lo mío fue cuando nos conocimos que comenzamos a hacer contenido juntos, Dile envió un contenido de nosotros dos juntos, entonces ella ya me estaba viendo y volví a él porque yo entré en realidad. Ok. Para aprovechar el contenido. ¿Cómo se conocieron ustedes y qué contenido creaban juntos? ¿Cómo nos...? Dile tú. Por DM y cosas, mandándose fotos de... No, no, fue por... Fue por DM que una página de YouTube lo había subido. Ok. Y yo lo vi y yo dije, mierda, ¿qué tipo que se ve bien? Déjame yo tirarle. Tú sabes, te decía, le escribí, hey, ¿qué es lo que es? ¿Tú quieres presentar en este canal? Pues ya ayudate, que si es cuanto. Ay, tú le lanzaste el anzuelo de Carlos. No, no fue lo de Carlos, fue otro canal. Hiciste un casting al pobre. No, de amor, pero le ha salido bien, porque mira dónde está. Se aprovechó de ti, ya. No, ¿quién yo? Oye, ahora yo le vi una oportunidad, porque vi un talento ahí. Porque él hace casting. No, porque él tiene a sus seguidores de antes de conocerme. Oh, pero haces casting, claro. Pudiera ser, pueden contratarme. Entonces yo le dije, ay, qué lindo tú eres, tú me caes muy bien. Toma mi WhatsApp, que yo no respondo mucho, perdeme. Entonces por ahí yo le ayudé, él entró y por ahí fuimos hablando y ya. ¿Puedo hablar por el micrófono en el casting? No, nosotros nunca utilizamos eso, porque él es hetero, cabe destacar. Yo me fijé por donde él venía. Ay, tú eres muy fuerte, niña. Desde un principio. Entonces yo lo puse claro y dije, yo te puedo brindar mi amistad. Yo no soy de ese lado, no te juzgo, pero te repito. Oye lo que él dice. Eso fue lo que él me dijo. ¿Le creemos? Sí, es verdad, él es hetero. No se nota. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No se nota porque él es tu mejor amigo de él. ¿Por qué soy mejor amigo de él? No, pues yo tengo amigas lesbianas y no soy lesbiana y las amo. Ok, pero ¿por qué no se nota? Porque usted dice que yo no pareco que soy el de, ¿no? Tú vas a hacer que ese niño cambie. Ey, esto es, somos un debate. Esto es una expresión, nada. No, tranquilo. Yo amo a los pájaros. No, no, tranquila. No. Eres hetero. Ay. ¿Por qué no? Ajá. Porque siento que tienes mucha complicidad con él. Siento que se miran de una manera muy pícara. Siento que se tienen demasiada confianza. Entiendo que no es normal. Y por eso viene. Un hombre tan hetero que cuide, respete y admire y te tantas horas con un gay. ¿Y por qué te lo ves claro? Porque no es normal. Por eso mismo creamos Hopop, para romper tabúes. Ok, yo también tengo un tema de tabúes, pero no es normal. Pero es que eso es algo normal, porque me te haya respeto. ¿Qué es lo normal? Que me te haya respeto. Mi marido es hombre y no anda con un amigo gay. Pero no importa, ese es tu marido. Durmiendo juntos. Ese es tu marido. Yo no duermo con él. No durmimos siempre juntos. Eso es cuando salimos del interior. Exacto. Y eso es cuando, a veces, porque yo duermo solo. Yo duermo con él. Y cuando duermo con él, es con una almohada separado que ni nos tocamos, ni nos abrazamos, ni nada. Carlos, te me callas la boca, por favor. Eso fue lo primero. Ya tú, tú estabas que me tiraba el hombro. Tú no aportas, con querido. Tú estabas que me tiraba el hombro ya después. Él no aporta. ¿Y dónde va la almohada? En el medio. Porque ponle las piernas para ver cómo es. Pero yo le puedo subir las piernas, no puedo decir nada, porque hay confianza. ¿Y qué tú haces? ¿O te molesta eso? No, no me molesta. Él hace esto y llama nada. No, tampoco. ¿Qué te pasa? Es mentira, yo pongo las piernas, pero es muy raro que yo diga que ponga las piernas y eso. Yo creo que soy muy sentimental y muy afectivo. Todo me duele. Y le das amor, ¿eh? Todo me duele, todo me molesta. Si tú me hablas ya boceándome, yo me siento mal. Es muy sentimental. ¿Le das a tu ojito cuando está durmiendo? No, no, a eso no le gusta. Rizito. A él no le gusta. Su novia se lo puede hacer cuando tenga su novia. ¿Y la has conocido una? No, él me conoció soltero. ¿Hace qué? Por eso fue que mi mayor tiempo se lo he dedicado a él, como amigo y como hacemos contenido juntos, pero él sabe que cuando tenga su novia todo cambiará. Pero eso es de Rizito y eso será completo a su novia, porque ellos son... Déjame ver. ¿Cómo que se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Esos son gustos que tiene él con su novia, porque es su novia que tiene que hacerlo. Sí, pero a ti te ha gustado hacerlo y yo te he parado, ¿o no? Pero hazle para ver cómo se ve. No, es que no le gusta. Ven, yo te voy a hacer un amiguito. Tú sí, porque tú eres mujer. Ven, mami, Rizito, pasete así. El esposo no te va a hacer nada. Cógelo tú a ver qué... No, yo le hago así. Mira tú a ver. No, no le gusta. ¿Está bien, Jessica? ¡Bien! Ay, pero te hago nervioso. No, no, no. Yo estoy hablando de las dudas del pueblo. Ustedes saben que eso no es algo que yo estoy inventando. No, claro, es verdad, es cierto. Ok. ¿Por qué no he salido del clóset ya? ¿Por qué no lo soy? Yo salí hace siete años. Salí del clóset ya. Y no pasa nada, tú tienes derecho. Ah, ¿qué? ¿Te voy a decir algo? No, yo relajando, pero relajo. No, tranquilo. Si llegara a ser así, escúchame. Si llegara a ser así... Ay, yo quedo loca. ...fue lo mejor que tú hicieras en tu vida. Quitando lo que pase con la familia, porque yo no sé esa situación, quitando lo que sea, porque te va a dar liberación. Te va a dar libertad de tú crear lo que te dé tu maldita gana, de hacer tu vida, de dar tu punto de vista, de ser lo que sea. Si es por una sociedad, déjame decirte aquí, la doble moral es muy grande. Yo lo sé. Ay, pero ella habla como que se le pasa. Amiga. No, no lo veo. De verdad es lo que sea. Él sabe muy bien lo mucho que me gusta. Ah, sí. Es el que yo sé. Que te gusta mucho a las mujeres. Sí, le gusta mucho a las mujeres. Yo lo que le respeto... Y obviamente, mucha gente dice que yo lo soy. Y respeto tu opinión, pero tampoco me importa la opinión de ellos. Yo estoy seguro de mí. Ok. ¿Qué tan imprescindible es el tema de la intimidad en una relación? En la relación de ustedes, en la relación de cada quien. ¿Qué tan imprescindible es el tema de la intimidad? La intimidad, como así, un ejemplo. Ok. Porque uno, una... Cuando tú tienes a tu pareja, tú tienes que conectar totalmente para tú poder lograrlo. ¿Y para ti? Muy importante por igual. 50-50. O sea, para ti la intimidad es muy... Sí. ¿Y por qué es muy importante? Claro, porque un ejemplo, para tú conocer a tu pareja y tener esa confianza, tienen que tener una intimidad que se conecten mutuamente bien intensa. Y si no la tienen, entonces no está funcionando. ¿Y tú estás conectado con tus parejas anteriormente? La pregunta es Jessica. No, permiso. ¿Estás conectado con tus parejas anteriormente? Gracias. Mi amor, estoy aquí para ayudarte en todo lo que quieras. Eh, sí. Una vez con una. Bah. Con una. Yo no sé. Yo lo conocí sin pareja a él. No me meten en este día. ¿Cuánto tiempo tienes siendo amigo? Yo, vamos para dos años. Dos años, dos años sin pareja. ¿Y en dos años no le has conocido una mujer? O sea, obviamente amiga sí, no pareja oficial. Exacto. Ok. Cosas casuales. ¿Podrían estar en una relación poliamorosa? No. Lo mío es mío y se respeta. Yo sí es consigo. De mi parte, todo dependiendo de la etapa que yo tengo. Porque si yo estoy en una etapa que lo que quiero es algo serio. Dios mío. Me dijo, vete para el psicólogo. No, pero de verdad, si yo estoy en una etapa de algo serio, obviamente no. Ahora, si son cosas casuales, ¿qué me importa a mí? Ay, no. No, de que yo diga con más hombre, lo mío es mío, mío y mío. Yo no puedo ver de que otra gente esté compartiendo. Tú sabes que aquí he dicho la piri, la chácata. Aimee. ¿Quién fue mi otra trans divina que viene para acá, que también me lo dijo? Dios mío. La Thalía, que es trans, ya a otro nivel. Que cuando un hombre prueba a otro hombre, como es por experimentar, no lo hace gay. Exacto, es verdad. ¿Tú estás de acuerdo? Claro. Porque no te hace gay, porque no es un sentimiento que tú sientes hasta otra persona. Si tú lo sientes, el sentimiento ahí te hace bisexual, vamos a decir, porque te siguen sexual, dime, porque yo pudiera tener un sexo casual con una tipa y eso no me hace a mí hétero. Yo lo puedo hacer por dinero, porque me gusta, porque ese día tuve el mood para eso. Entiendo yo yo, esa es mi percepción. Ok. No será tuya. ¿Y tú? ¿Qué te puedo decir? No, él no. Yo sé que no me interesa experimentar eso ya. No, no, oye la pregunta. No, yo te pondré si te interesa. Ay, Julio. Esa es una pregunta de sí o no. Y vale, qué entrevista más chula. Si estás con un hombre una vez por probar, ¿te hace gay o no? Salud. ¿Qué te digo? ¿Y por qué tú lo piensas? Es que no, no, no sé. ¿Te hace gay sí o no, chulo, y ya? Eh, puede ser que lo forme un gay, si le gusta, y sigue experimentando. O, como dice el dominicano, un Bugatti. Ok, o sea que el gay se forma, no nace. Mira, hablas bien, que te vas a tu, Gigi. ¿No es un tema de debate? Claro. Ajá. ¿Y cuál es? Para mí un gay no se hace, se nace. Yo he conversado con personas, en realidad no puedo decir ninguno de los dos puntos, no me puedo ir por ninguno de los dos porque no lo sé, pero muchos dicen que nacieron así y otros dicen que se, mientras la trayectoria se fueron formando así. No puedo irme de ninguno de los dos lados porque no sé. Ok. ¿Un gay se forma? Se nace. Porque ojalá yo sea hetero y a mí no, con las mujeres no nada, ojalá yo. Para mí se nace. ¿Y nunca le ha dado un beso a una mujer? Sí, yo tenía mi etapa de machito, yo tenía mi noviecita para hacer mi pantalla en mi casa. Te vieras bastante cómico con una etapa de machito. No. Es que yo no, lo más duro es así que yo puedo hablar, yo no puedo hablar mal. ¿Se han peleado como amigos? ¿Has sido horribles? ¿Se han dejado hablar? ¿Han tenido peleas horribles? Hemos peleado, horribles sí, pero de que dejá de hablar, ok, por más que yo que temo, él no me ha dejado de hablar en verdad. Ok, ¿y por qué han peleado? Por temas de trabajo, por temas... ¿Por algún amigo en común? Pudiera... Tú sabes mucho. Déjame buscar el nombre de la amiga. ¡Wey! Jessica, no, Jessica. Jessica. ¿Y cómo sabes? Cuéntame. Ok, dígame el nombre y que no salga. ¡Es lo mismo! ¿Para qué lo vas a decir? ¡Se va a limpiar! ¡Se va a poner y se va a escuchar! No, o sea, por amigos no, yo creo. Pero temas de trabajo y temas de amigos personales... Claro que yo te peleado por amigos. No digas que no. Sí, yo he peleado. Dámelo, vendilo tú y de atrás, pero no soy yo la chota. Dígilo, Richard, ¿para qué tú ves? Richard no sabe. No, pero hemos peleado, sí. Hemos tenido otra baja. ¿Y por qué? Porque yo soy Pisces, y soy una persona muy sentimental y muy sobrepensante. Y muy intenso. Para ti yo soy intenso. Para ti yo soy intenso. Para ti yo soy intenso. ¿Por una chica peleada? En general, yo no digo peleada. O sea, lo que pasa es que cada... Cada quien tiene su momento. Ella es una chica y yo soy un chico, ya. Ella tiene tiempo con él y tú tienes tiempo con él. Yo tengo más tiempo con él que ella. Entonces no puedo pelear. Él tiene todo mi tiempo. Que yo tengo todo tu tiempo. Tú tienes todo mi tiempo. Tú no me puedo pelear por una persona que ni siquiera vive aquí. Que yo comparto con esa persona cuando viene. Que es lo que dura una semana. Entonces, se pone como celoso. Cuando una cosa no tiene que ver con la otra. Porque él tiene su lugar y esa persona también. Y somos amigos ambos. Él ni siquiera... O sea, la intensidad y la sedadera no puede estar. ¿Te escucho? No, está bien. Si él piensa así, está bien. ¿Y por qué tú te pones celoso? Yo no me pongo celoso. Si yo nada más me pongo a sobrepensar y ya. ¿Tú no te pones celoso? ¿Qué tú piensas si tú eres un amigo celoso? Ah, porque yo me pongo celoso. ¿Que tú no te pones celoso? Porque yo quisiera que me trataran de una misma forma. ¿Tú no eres mujer? Gracias, ahí está. Yo soy un hombre, por eso es. ¿Tú eres mi mejor amigo? Ya, pero ya. Yo no soy una mujer, ya. Entiéndelo. Está bien. Tú eres mi bro. Está bien. Mi bro calvito. Está bien. ¿Qué fue? ¿Tú no te mereces eso? ¿Eh? Tú eres un hombre que te quiera. Yo te doy tu posición. ¿Cuándo él tenga su pareja? Pues eso es su amigo. Y yo lo tengo en su lugar como amigo. ¿Te parece sano una relación de amistad así? ¿Eh? ¿Te parece sano? Sí. ¿Seguro? ¿Y por qué tienes ganas de llorar? Yo no tengo ganas de llorar. ¿Y por qué tienes una soja guau? Que la verdad es que no, mira. No, pero es que, yo no sé. Yo creo que sí, porque, dime tú. Ok. ¿Y por qué te dicen que no parece sana la amistad? Porque yo nunca he visto hombres que se lleven así siendo hétero. Pero tú dices que no es sana porque, porque eres hétero y yo soy gay. No. Al coste solo tiene nada que ver. Tú puedes ser mejor amigo. Pero ¿por qué no es sana? Para entender tu punto de vista. Porque no están siendo honestos. Y nadie es quien para juzgar, ¿verdad? Pero entonces ni tú te permites tener una relación con un gay. Ni tú te permites tampoco tener una relación con una dama. Porque ninguna mujer va a permitir que tú estés con un amigo gay 24 horas. No. ¿Quién? Mejor él tiene sus amiguitas y todo. Yo no tengo pareja. Que tú celas. Como si fueras un mujer. No, las amiguitas no. Es como... Por ejemplo, yo no tengo pareja porque no quiero, ¿verdad? Porque él tiene pila de tipo. Porque si yo quisiera la tuviera. Ok. Al igual que yo. Claro, yo no tengo mis tigres atrás. Lo que pasa es que tú sabes que vivimos en un mundo. Que tú le das la oportunidad a un jebo. Y el jebo se mete contigo. Y tú no sabes si es para conseguir seguidores. Si es para subir su vaina. Si es para utilizar. Porque aquí en este mundo se usa mucho de utilizar. ¿Tú has tenido pareja actualmente? Actualmente no. ¿Hace dos años? No, tampoco. Ok. El año pasado yo tenía mi pareja. ¿Y cómo le cae a él? Mal. Porque era una relación muy tóxica, ¿verdad? Era una persona que me daba, me atendía monetariamente. Eres un chapi. Una persona que busca su futuro. Ok. Y que emprende. Ese es el nuevo término del chapi. Exacto, emprendedor. Me encanta. Entonces, básicamente, como él me daba dinero, él decía que yo le pertenecía. Y no es así. Entonces, me costó mucho salir, pero salir. Mira, ¿por qué salían juntos en los videos de Carlos Durán mucho y ya no salen juntos en los videos de Carlos Durán? ¿Cómo así? ¿Ya ustedes no salen juntos en los videos de Carlos Durán? ¿Cómo que no? No, sí. Cuando yo no voy. Mucho. Siempre sale él. Es verdad, tú estás faltando pilas. ¿Por qué? Tú estás faltando pilas, chulo. Bueno. Dime la verdad. No, le voy a ser sincero. No me gusta hablar mucho de ese tema porque son problemas internos. Ok. Pero yo estaba faltando porque a mi abuela está en cama. Entonces, es la reina mía. Entonces, yo no iba a permitir que por una grabación yo le iba a dejar sola. A mí no me importa la grabación cuando se trata de ella. Ay, yo totalmente de acuerdo contigo. Yo también, porque en su familia, en su familia está el primero ante todo. No tiene nada que ver con él. No. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Tú quieres saber si estamos como amigos? La misa está rompiendo. Yo estoy haciendo una entrevista. ¿Y todo? Normal. Tú me dijiste, pregúntale lo que te dé tu gana y yo tengo derecho a preguntarle a lo que el público quiere saber. Es verdad, mentira. No, yo siempre voy. Lo que pasa es que tú no tienes los cojones, que nadie le diga en tu cara lo que tú quieres nada más escuchar. Yo te estoy diciendo lo que la gente piensa. Exacto, pero me gusta. Espero que le den muchos likes, comenten y se suscriban. Oye, mira, Carlos. Y todo. A los 30 mil likes hacemos otra parte. A los 30 mil hacemos la segunda parte. Y revelamos si sí. Si sí o si no. No, pero yo en verdad, lo que pasa es que yo no acostumbro a faltar, pero yo he faltado. Ok. Yo llegué a faltar una semana también porque me fui de viaje, pero yo he tenido días que falto, que no falto, es muy raro que yo no falte. Ok. Porque es una costumbre. Ya es como que yo levanté la mano en la tarde, bañé en mi cama y me coge para donde de Carlos. Ok. Y es una costumbre para mí. Pero hay veces que yo he faltado. Él ha faltado un poquito más por ese tema. Por su situación, claro. Entonces, es verdad, ha faltado mucho. Beso negro. Sí me han dado. ¿Te gusta? Mana, ¿y? Esa es pregunta. Es sin taburro, claro. Jessica Pereira aquí, presente. Es una pregunta muy hipócrita porque sí, nada más tengo el motor atrás. Es de la que sé cómo sería hipócrita en el par de decir que no. Claro que sí. ¡Ay, Dios mío! Oye, lo que diste. Esperate, esperate. A mí, a mí, a mí. Yo no he hablado. Salud. JP Xena está patrocinando esto. Salud, sí, verdad. La mejor besita. Sigue bebiendo, mi niño. Repíteme la pregunta. ¡Ay! Sí, que si yo le he dado. No, que si te lo han dado. Ah, no. Ah, pero tú le has dado. Obvio. ¿A ti no te han dado el beso negro nunca? No. ¿Y no te gustaría? No le he experimentado. Pero, o sea, no te gustaría experimentar o poder hacer, Solana. Sí, ¿por qué no? Buenas noches. Pero no le he permitido porque me lo han ofrecido, pero no. ¿Quién te lo ha ofrecido? Su fila de mujeres. Él tiene muchas chicas. No, yo estaba con mi pareja. ¿Estás lento tú? Yo, ¿por qué? Él es hétero, mi amor. Yo estoy a mi tiempo y a mi modo y a mi ritmo. En mis proyecciones, en mis proyectos, en Hopao y en seguir creciendo. Cuéntanos de Hopao. ¿Qué? ¿Qué cuéntanos? Cuéntanos, danos aquí a la gente para que vayan y lo sigan. Ah, tenemos un canal de YouTube que se llama Hopao. Es un canal donde van a ver blogs, dinámica, todo un poquito, un poco. De todo un poco. Vayan a seguirlo. ¿De quién es el canal? De los dos. ¿Cómo monetiza? ¿Quién cobra? Hay un inversionista. Tenemos un inversionista. Ok. Y entonces nos repartimos 75 nosotros. ¿Y cómo es? ¿Cómo la va del porciento? Claro. Claro. Porque ahorita dice que nos están engañando. No. Es un 70 para nosotros dos. Está bien. Y un 30 para el... Exacto. 30 para el network. Exacto. El que mete el dinero y todo. Ok. Porque nosotros no pagamos dinero. Nosotros no pagamos cámaras, nada. Equipos, nada. Déjale que paga todo. Que me encuentro que poco le están dando. Exacto. Porque los equipos, el estudio, no sé qué. Exacto. Le estábamos dando poco, en verdad. Nosotros nada más ponemos una otra presencia. Ok. Ellos tienen todo. Y redes. Y todo. ¿Qué hacías antes de Carlos? Yo trabajaba en un call center. Y también trabajaba dando zoom, porque todavía lo sigo haciendo. Y todo. Y también hacía contenido con mi mamá. A ver, me dijiste. ¿Y tú? Yo era de las redes también, pero de TikTok. ¿Eras TikTok y TikTok al full? Ajá. Entonces, yo dejé las redes un poco, por un año. Porque me puse a trabajar y yo era encargado de un direct. Nada que ver. Nada que ver con lo que está haciendo ahora. ¿Y viven de las redes actualmente? Yo sé. Además del contenido de YouTube. 100%. Ok. ¿Y no les parece que de repente toda esa energía de todas las tardes grabando tanto pudieran invertirlo en otro proyecto? Solo por curiosidad. O sea, básicamente yo estoy estudiando. Yo me estoy graduando ya. Me faltan tres materias. De comunicación social. Ok. Las empresas de radio, quien tenga radio, me pueden contratar. Me encanta. No sé si tú, si tú tienes Jessica en punto, ¿verdad? Me estoy graduando. Pero básicamente, o sea, si aparece el proyecto, yo lo hago. Porque hay veces que me toca hacer como video de promoción y trabajar con cervecerito, esa cosa. Y con Tadá, que también vi que yo lo tenía. Sí, tengo un trabajo. Yo le digo, mira, dile, hoy yo no puedo ir ni mañana tampoco. Pero básicamente, mi trabajo va primero, pero yo siempre tengo a Carlos ahí, siempre, always. Ok. Porque él fue quien me impulsó, como quien dice. Y a ambos. Y eso se agradece siempre. Claro, un bastante. Y siempre yo lo agradece. Cada vez que él me necesite. Y él siempre lo dice. O sea, si le aparece un proyecto, yo estoy feliz con ustedes, porque para eso es que yo lo estoy trabajando con ustedes. Si a tu pareja le cae mal, ¿qué tú haces? ¿Eh? Le pregunto el por qué, le cae mal. Y si no estamos de acuerdo, básicamente, nada, dejarlo, ¿por qué? ¿Dejarlo a tu marido? Sí. ¿Por? No, mentira. O sea, si Paul te dice, si viene un amigo de él, de Paul, y te dice, tu pareja, un amigo tuyo, y te dice, no soporto a Paul, ¿tú lo dejas? ¿Un amigo mío? ¿Tu pareja? ¿Te dice que no lo quiere? Yo averiguo el por qué y trato de que se lleven bien. ¿Por qué no quiero que tú estés todo el tiempo con un hombre hétero? Es que básicamente, básicamente, cuando entran a mi pareja, el tiempo se va a dividir obligatoriamente. Entonces, es como que llega un punto. Pero está entendiendo ahora. Las circunstancias de la vida me lo hicieran entender. Entonces, como dice una persona, como dice una persona que entrega demasiado y ama demasiado, y hasta a veces yo tengo un problema que yo me olvido de mí por amar mucho a las personas, yo lo que trato de que se lleven bien, llega a un acuerdo, y trata porque en verle a mi pareja, ¿te entiendes? ¿Y lo dejarías de hablar? ¿A Paul? No creo. ¿Si te lo exige? No, porque no me puedo exigir eso. ¿Y te mantiene? Tampoco me puedo exigir eso. ¿Chapi, divina que eres? No, mi amor, no me puedo exigir eso. ¿Te estás manteniendo? Es lo mismo que yo sea tu mejor amigo, pero lo así. Ajá. Y tú siempre estuviste conmigo. Mi mejor amigo si es gay, dime. ¿No es lo mismo? Pero, o sea, es lo mismo. O sea, es como que yo te dejé de hablar a ti, que es por eso, que él te lo prohíba, ¿te entiendes? Ok. Pero yo creo. En tu caso, tu mejor amigo y tu pareja te dice, no quiero que estés con él. Me parece una falta de respeto que estés con él para todos los lados. Que te digas, que te digas cosas. Y no quiero que sigan con esa mitad y que estén con eso. No, porque yo, mi personalidad es, o sea, si ella me dice eso, ella tiene que entenderlo, porque ella me conoce yo siendo de las redes. Y yo trabajo las redes con él. Entonces, yo se lo explico. Si ella no lo entiende eso, porque no es que... O sea, que tú no vas... Ella va a tener su... Déjame hablar. Ok. Ella va a tener su espacio, pero ella tiene que respetar el espacio de él, así como él tiene que respetar el espacio de ella. Pero el espacio mío también va a ser fuera de las redes, ¿no? Claro, se puede. Exacto. Obvio que sí, ¿por qué no? Oye, se puede. Pero cada quien tiene que respetar su espacio. Y si, por ejemplo, ella no lo entiende, como quiera me afecta a mí porque es mi trabajo. Ok. Entonces, yo me alejo porque mujeres hay de más. Yo no fuño con mujeres. O sea, que lo prefieres a él sobre todas las cosas. En parte sí, porque lo quiero y lo adoro y lo respeto. Pero una cosa... ¿Y en qué otra parte tú no me prefieres? Yo sé que tú le vas a preguntar, la hice por ti, mi amor. La hice por ti. ¿Y en qué parte tú no prefieres? ¿De qué tú me estás hablando? ¿Por qué a ti te gusta meter cizaña también? Pero tú dijiste en parte sí, en parte no. Ella iba a preguntar en qué parte no. Porque yo nunca dije eso. En la parte del trabajo tú dices que nadie se puede meter con tu trabajo. Pero habla porque no es cizaña. O sea, es que eso es parte de mi trabajo. ¿Quién ha dado más en la relación tú hoy? ¿Qué le digo? ¿Quién ha dado más en la relación tú? En el modo de sentimental, él. Porque yo no soy sentimental. Él es amoroso. Yo no. Yo hablé fue laboral, pero ya. ¿Por qué sentimental? No, yo pensé que era en general que usted estaba hablando. ¿Laborar cómo? ¿Cómo laboral? En la relación de todo. ¿Quién es más responsable? ¿Quién es más disciplinado? ¿Quién pone para la gasolina? Ambos somos responsables con nuestro trabajo. Ok. ¿Y en los emocionales? Porque es más sensible. Ok. ¿Posición favorita? Y todas. Yo no tengo, yo soy versátil. Y te digo, digo, que me gusta una. Literalmente no me entera. Ok. Me gustan todas. Aunque soy virgen todavía. Oh, qué chulo. De verdad. Ah, y entonces el que te... Cállate la... Porque tú no te puedes callar la boca. ¿Y el que te daba cuarto era de besito nada más? ¿Y tú y yo me hablo de ese tema? No, yo no sé. Yo te estoy preguntando, eh. ¿El que te daba cuarto era de besito? Claro. Hay gente que dan cuarto porque veo un futuro en ti. ¿Y dónde eran los besitos? En la boca, en la frente. Y todo. ¿Tú eras como macha? Apoyo a mi teléfono. No, no, yo no. No, pero sabemos tan todas, en verdad. Ok. Soy una persona dinámica. O sea, ¿tú eres estrecha? No estoy ancha. Soy muy estrecha. Todavía. ¿Y tú? No, a mí me gustan todas, pero mi favorito es... En una noche larga, ¿cuánto es normal así? ¿Tú no eres estrecha? Ay, yo no sé, mano. Yo soy vieja, yo no he hecho... Yo no he hecho. Recuérdate. Soy una dama. Que casi cae. Recuérdate que yo no he hecho. Yo estaba esperando que él diga tanto. No, pero... Pudiera ser dos. Después de dos, yo ya te iba a acostar. Yo no puedo más. Una doña. Yo es vieja ya. ¿Y tú? Eh, no. Lo máximo. Y no siempre. Y no siempre. No. Cuatro. Cuatro, yo sabía. Y no siempre, obviamente. Lo digo desde ahora que dicen... ¿Y cómo te sabes que son cuatro? Porque él dijo que le gustaba en cuatro. Una madre tenía que hacer matemáticas. Ah. ¿Qué tú dijiste? Oye, mi amor, tenés que estar pendiente de estar en entrevista. Porque estás poniendo huevos. No, porque tú dijiste un gallo. ¿Por qué un gallo? Porque tú tiras mucho. Ay. ¿Tú no eres dominicano? Oye, no tienes que ver con eso. Oye, lo Jessica. Tú no eres dominicano, Jessica. Tú le llegas. Tengo muy rapidito, ¿verdad? Como un quickly. ayudarlo tu mami está viva por igual está juntos ok y qué opinan de tu mejor amigo no mami lo adora ese niño se llama tu mamá está viva claro también y qué dicen de tu mejor amigo me quieren martí a él y todo ellos lo quieren lo quieren mucho en verdad crees en el matrimonio en el matrimonio del mismo sexo no ni en la adopción yo sé que la adopción solamente bajo recursos el matrimonio no lo creo porque hay muchas personas en la comunidad que quieren inculcar desde pequeño a los niños que eso es algo normal no es algo anormal pero yo lo que digo es que los niños tienen que crear su propia identidad y cuando sean grandes usted puede decir lo que usted quiera te entiendes y no de que inculcar a la mala que eso está bien te entienden oye yo soy fiel partícipe de que si usted se quiere casar se puede casar yo no lo apoyo y yo tampoco apoyo que a los niños se le enseñan de chiquito que es algo normal obviamente somos personas normales pero los niños tienen que creer es crecer bajo un environment como se dice en español en un ambiente sano perdón realmente sano yo digo eso y tú yo voy con él o sea lo respeto pero no lo comparto porque en un punto o que se casan adoptan esos niños van a recibir mucho bullying también entonces eso eso puede crear que ellos tengan una depresión muy fuerte en el mismo tiempo y pueden sobrepensar mucho también porque no saben que tanto le cuesta un hombre salir del clóset en república dominicana bastante porque no es algo normal aquí esto se ve muy machista o sea yo sufrió bastante en verdad a mí me han atabotado del colegio y todo mi mamá también tenía que ir a la reunión y todo y en verdad es como un tabú aquí pero yo creo que ya con el tiempo que estábamos ya la gente está mente abierta pero también lo culpable son algunas también personas en una comunidad que se pasan porque si tú respetas a la otra persona está todo bien pero no es que tú vas a atacar una tocada una vaina que si tú no lo conoces te tiran y vainas y porque entonces la gente va a decir que como que no respeto y por eso es que está el tabú de que los pájaros maricones los respetan tú entiendes que eso que dicen es por el comportamiento por el comportamiento entiendo yo que sí porque yo me comporto bien también porque tú puedes respetar ella y créeme que si todo el mundo respeta la cosa fuera diferente pero por ejemplo el mejor ejemplo somos nosotros yo soy amigo de él hasta esta altura de juego porque él me supo respetar créame que si él fuera de esto que son sobresalidos que no respetan incluir rayas de una vez y todo y cuando duerme de respeto igual tiene que hacerlo porque él sabe que yo soy muy bruto desde un temperamento muy fuerte no duerme aquí en culito con culito no sé para ver una esquina yo duermo pero una cama pequeña no una cama grande se está grabando un contenido de carlos durán hay una cama chiquita como así un ejemplo en la esquina porque le gusta mucho dormir pegaba la pared yo duermo pegaba al piso ok ok tú se duermen con la nalga por donde hay dios mío pero no se calla la boca yo la estoy entendiendo hace rato yo no veo eso o sea él él duerme no yo estoy diciendo la verdad no quiero él duerme de lado pero él duerme de lado pero yo no duermo yo duermo de espalda con la espalda por arriba ok y ronca no ese muchacho no yo ronco a veces porque lo que pasa es que yo supo de las adenoides entonces yo me tengo que operar entonces cuando yo duermo mal yo ronco pero yo no ronco siempre tú siempre roncas loco claro que no lo que pasa es que hay a veces que yo no te digo nada porque es bajito ok pero hubo una vez que hicimos un viaje para el interior y estábamos bien abatidos y yo le dije bueno yo voy a tener que salir de habitación porque ese ronquito tuyo está insoportable y lo desperté entonces volvió a dormir de nuevo y no ronco yo que ahora sí ay tu es borracho pero cuando ronca es duro el defecto más grande que tiene él él que le digo son muchos no pero el principal es que a él ser sensible él se deja manipulada a la gente y eso no me gusta por eso a veces yo me pongo bruto ok porque porque oye oye lo que él me dice oye lo que él me dice una persona le hace algo y se supone que si él te hace algo y está hablando disparate de ti tú lo que tienes que alejarte y él me dice no porque si esa persona me pide un favor yo se lo voy a hacer porque esa es mi esencia esa es mi esencia yo no la puedo cambiar no no tu esencia es ser bueno con toda la persona mientras ellos sean igual contigo ahora si una persona espérate tranquilo si una persona no es buena contigo lo que viva acabándote y viene y te pide un favor ¿cómo tú se lo va a hacer? eso es esencia yo le estoy demostrando a esa persona que yo no es igual que él y le doy su galleta yo no voy con eso bueno pero a mí no me crearon así a mí tampoco ¿y cómo te crearon a ti? no a mí me crearon perfectamente bien pero soy de la persona claro que si usted lo que es un hipócrita viene a estar de lindo conmigo por frente y por atrás acabándote y yo lo sé yo no te voy a hacer cosas claro bueno la verdad en el mundo que tú estás eso es lo que más hay sí pero yo entendí lo que él dijo o sea si te están haciendo daño suéltalo en banda no pero yo lo suelto en banda yo le digo como que si en un futuro me piden un favor y está en mi alcance y yo lo hago si yo creo que cambio se lo hago si no se puede rodar el mayor defecto de él yo no tengo paciencia que no tiene paciencia hay veces que se tranca y se pone bruto hay veces que son muchos no pero para explicar que dice uno para 10 y 20 ahora no hay veces que en verdad a él le me echa corta o sea si tú le hiciste una vaina y ya pero el mayor defecto que no puede ser defecto porque hay mucha gente que hay más ah pero hay más no pero que no nada yo creo que eso aunque no es expresivo y ya pero eso es su esencia ok yo siempre lo he dicho pero es algo que es su esencia y yo no lo puedo juzgar por eso porque es así borrarías algún momento de tu vida si cual el estar para personas que en algún momento nunca tuvieron para mí y yo perderme por esas personas por siempre estar ahí para ellos y dar todo de mí para que al final el malo de la película sea yo pero que después la gente se dé cuenta que fueron ellos cuando hablamos de ellos no voy a decir nombres pero sabemos de quién es y todo ok la pareja no en verdad no yo supiera que no fue esa no yo sé quién tú dices ok pero no fueron ellos fue otro que que me dejó hasta en bancarrote y de todo pero yo prestaré dinero y de todo ¿del show de Carlos? no 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 era famoso es que en realidad no me arrepiento de nada ay estoy borracha porque estoy mala tú me puso mala con calor por ejemplo si cometí errores ya yo cambié y mejoraste y mejoré y por eso estoy mejorando es poético pero es verdad es verdad pero está poético está lindo o que tú dices que estabas como contentona contentón yo por la ay estoy borracha pero fuerte es que yo no bebo alcohol en una noche de alcohol óyela yo estoy bien mi amor yo estoy estómico en una noche de alcohol ¿pudiera pasar algo entre ustedes? no porque yo no tomo y cuando pero mal porque pero ahora tomé ahora 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 y en verdad cuando él se pone borracho que se pone el rula y eso yo más en verdad me preocupo por él que aprovechame y tú en una noche de alcohol es que no lo van a decir en cámara yo creo tampoco y tampoco creo que eso pase ¿por qué? y tú vas a decir en cámara que usted va con una gente con un borracho no ella no es del que usted está hablando entre nosotros es entre nosotros es entre nosotros ah no yo puedo estar aún más borracho y créeme que mi imaginación no no se va a imaginar esa nalga de esa forma tú él no se me quilla no en mi opinión ¿qué es Jessica? ok vamos a hacer algo para cerrar algo lindo bueno primero invitar a toda la gente que vaya a ver el podcast de ustedes dale ambos aquí en esta señores si usted se quiere reír ver algo diferente estar estable botar toda depresión ansiedad cólicos vayan y suscríbanse al canal de youtube de jopao créame que su vida va a cambiar es verdad está muy chulo gracias y tú au dios mío que pasó tan brusco que es y yo tengo algún problema que tú me tienes la mano ahí eso es para meter la mano mi amor enfócate en la cámara ok dígame ahora te veo demasiado con vaina da un mensaje a la gente todo claro si quieren divertirse pasar un ratico ver algunas peleitas oye entre nosotros que son muy buenas y a ustedes les encanta aunque no mucho pero vayan y suscríbanse de jopao que de verdad se van a divertir mucho ok la parte física que más te gusta ver en serio puede ser pelo rojo ajá ay su pequita su pequita déjame ver no en realidad las pecas ya porque voy a quedar callado pero yo te lo he dicho si pero que tú tienes una pecalina en realidad que a muchas mujeres les gustaría tener esa peca las pecas que quiere que diga la nalga y quien digo eso lo dijiste tú de él todo nada ahhh es mentira la parte física que me gusta de él pero no mire para ahí abajo el abdomen él tiene un tatuaje ahí durísimo enséñaselo al público dale dale para que las mujeres digan wow que bueno está paul dale porque tú le enseñas la batalla de tiktok a ver yo te lo entiende ajá y es una cobra venenosa él se llega hasta abajo diga hasta donde no sé pues yo no lo he visto mi amor gracias porque dice que llega hasta abajo porque tú dijiste esto en los live loco toda la gente lo sabe y tú te paras y te quita los por ocho en tiktok y dice bueno hace carnes y se lo quita y se queda ahí tú sabes vamos a aprovechar para cerrar y desahógate y te desahogas igual ajá dile todo lo que en tu vida tú le quisieras decir a él de corazón de verdad lo que te salga que le dé el primero porque siempre soy yo que empiezo siempre soy yo que empiezo porque tú eres más comunicacional bueno que yo te diría desahogo loco que coja las cosas con calma qué loco y cómo lo puedo decir mi amor ok mi amor qué loco que cojas todo con calma hay veces en verdad que yo me desespero porque me cierran mucho las puertas pero que si yo te llamo y coja todo con calma que respires que tú tengas un mundo en verdad y tú cojiste un mundo de las redes que ya la vida privada no existe todo es público lamentablemente que no responda tanto que no te altere tanto que coja la cosa suave que que la gente vea esa parte tuya que tú no le muestres al público para desconectar más contigo pero que yo soy un amor que soy un amor pero cuando te ven peleando y hablando loco oye lo que pasa ay el loco lo dije cuando te ven hablando y hablando mi amor dicen lo contrario no pero las personas que me conocen comparte conmigo es que no te conocen porque tú estás en un público de las redes estoy hablando cuando comparte conmigo en persona pero es que nadie casi puede compartir porque la gente que te sigue que te tiene donde tú estás no te conoce nada más ver lo que tú presentes en redes igual que yo 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 soy un llorón yo soy un dramático yo soy un intenso y eso yo le tengo que cambiar para que la gente pueda conectar más conmigo y tú no eres mala gente tú eres buena persona no que yo te puedo decir a ti que tienes que aprender a controlar tus emociones siempre te lo he dicho sabe identificar cuando una persona realmente está para ti y no queriéndote utilizar que tú eres una persona muy cariñosa muy amorosa muy sentimental eso se aprecia mucho aunque de mi parte porque siempre te lo he dicho no soy mucho de que me presentan tu amor pero lo he sabido entender contigo y créeme que cuando llegue la pareja tuya indicada va a tener un gran hombre pero siento que fue tan falso verdad eso fue tan falso yo siempre se lo he dicho a él en cámara y fuera de cámara algún día veremos la realidad de quién verdad amiga pero de qué de qué y el público los va a amar más la realidad de qué yo siempre soy real yo también por eso la persona piensan que yo soy un malcriado porque a mí no me importa pero yo siempre te voy a expresar como yo soy fue falso lo que él dijo o lo que yo dije no sé con lo que yo dije no 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 te voy a tener que poner delante ok por qué vender entonces algo como tan picante si no es dime la verdad lo que pasa es que si nos tratamos así y el programa se llama Jopo para romper tabúes es algo diferente pero no es vender la gente si usted quiere pensar que somos novios si quiere pensar que somos mejores amigos si quiere pensar que la amistad se va a acabar si quiere pensar todo lo que usted quiere ustedes son libres aquí no le ponemos una pistola en la cabeza a nadie y si la amistad se va a acabar o algo van a ser el primero en saberlo porque van a haber secuelas que se van a dar cuenta te entiendes porque la gente siempre observa mucho y la gente saca muchas especulaciones pero hay otra cosa que yo digo oye pueden pensar lo que quieran lo que sabe en realidad lo que pasa entre él y yo lo demás son opiniones pero como quieran tienen una relación divina ojalá la sepan mantener de amistad mal pensado no pueden ser mejores amigos de verdad viste como se destapan ustedes mismos el que, no ustedes el unjú de él que no se para que pusiste unjú ¿Y quién dijo eso? Que la sepamos mantener y todo. Y que la cuiden, y que se valoren, y que se respeten. Por favor. El uno al otro. Ah, porque yo no te respeto. No, claro. ¿Y por qué te dice por favor? ¿A qué vino eso? No. Si yo no te respeto, ¿tú me lo puedes decir? Va a haber una parte dos. De like, suscríbase, active la campana de notificaciones. Y comente su parte favorita. Y además de eso, prometemos que va a haber una parte dos, ¿verdad que sí? Ok. Y todas. ¿Y redes sociales para que lo sigan? José Arias con dos y una rayita abajo. ¿Y tú? Paul, rayita abajo, Tejeda, rayita abajo. Son muchachos buenos y nobles, buena gente y trabajadores. Los quiero mucho, mi amor. Ay, gracias, mi amor, a mí. Una parte dos, a mí. Cuando usted quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!